Bueno, la diputada Rosa Pilarte, quien es actual diputada del PRM y está acusada por temas vinculados a narcotráfico y lavado de activos, ayer sufrió un duro golpe luego de que el Ministerio Público sometiera casi 150 nuevas pruebas sobre el expediente, el caso que lleva en su contra. Estas pruebas son entre documentales y testimoniales y la diputada Rosa María Pilarte es una de las personas que resulta afectada por una investigación que lleva curso actualmente en República Dominicana. Ustedes recordarán que incluso sus hijos estuvieron en algún momento con prisión preventiva, luego le pusieron el grillete para tener por motivos de prisión domiciliaria y posterior a eso, estaba en un resort dando vueltas, lo recordarán, una foto muy famosa que circuló en aquel momento por las redes sociales. Donde estaban todos parados, sonriendo. Estaba una reunión familiar, doña Rosa, que no tenía ningún problema en la justicia en ese momento, Miki López, que es la persona que ustedes ven ahí detrás, que es su esposo, un empresario de Moca, me parece. ¿Que la puso en este programa? En la Vega. Sí, señor. Y sus hijos que estaban siendo investigados por temas vinculados al lavado de activos. Resulta que entre las 149 pruebas que presenta el Ministerio Público hay 14 de ellas testimoniales y 135 documentales que fueron presentados a los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia porque recuerden que ella, al ser legisladora actual, tiene jurisdicción privilegiada. Allí, Francisco Jerez, que es el juez presidente, pero también ahí está Nancy Salcedo, María Garavito, Fran Soto y el juez Francisco Ortega Polanco, conocido, muy conocido porque fue de los que le tocó asumir parte del caso Odebrecht en República Dominicana. Resulta que son los que están llevando este caso. Y el juez más joven actualmente en la Suprema Corte. Según informaciones que tengo, el Ministerio Público busca la forma de extender el caso hasta después de agosto de este año, para que allí pueda ser llevado este proceso a un tribunal ordinario porque en esa fecha tendría la señora Pilarte que despojarse de la inmunidad parlamentaria y de la jurisdicción privilegiada que le brinda su condición de legisladora actual. Recuerden que Pilarte fue la única, la única a la que el PRM le prohibió la reinscripción a pesar de que otros candidatos a la reelección, otras personas vinculadas a hechos de narcotráfico lograron ser inscritos en el mismo partido revolucionario moderno para optar o por la plaza que están o por otras a pesar de las investigaciones en su curso. Por ahí hay un candidato a diputado del Distrito Nacional, que no es Gori, que está también vinculado a temas de narcotráfico, envuelto del PRM. Otro, ojalá ese caso no explote antes de que las elecciones pasen para que el PRM no tenga que lidiar con ese escándalo en esta etapa del camino. Sin embargo, el abogado de la legisladora, el señor Leonardo Félix Ramos, dijo que hay una serie de testigos también que ellos han colocado a descargo y más de 90 pruebas que buscan también lograr una declaración de no culpabilidad contra la legisladora actual. De ser condenada, esta sería la segunda legisladora que en el ejercicio de sus funciones durante este periodo estaría siendo sentenciada en caso de que lo logren. Y aún pase el proceso, aún pase su periodo, estamos hablando de que el proceso inició precisamente ella con el cargo, por lo que la mancha en caso de sería idéntica en una y otro caso, de manera que... Hasta el 16 de agosto. Es así. No, pero aún pase el 16 de agosto. Iniciado el caso, la mancha recae sobre una diputada que en ejercicio de sus funciones inició un proceso de narcotráfico ante la justicia. O sea, sería no una exdiputada condenada, sería una diputada condenada, aunque ya no esté en el ejercicio de sus funciones a partir del inicio de la investigación, porque no es que ella ha cometido un delito o un crimen luego de estar en la posición, sino que lo hizo precisamente, o el proceso inició precisamente, cuando estaba en esa plaza. De manera que este caso habrá que darle seguimiento y que ojalá las autoridades que han puesto el nombre de esta mujer en la boca de todo el mundo logren una sentencia. Yo lo que le digo siempre a las autoridades es eso. Dejemos el espectáculo y aboguemos por sentencias en caso donde pueda ser, porque después que usted martilla la moral de una persona, es sumamente difícil recobrar el buen nombre de esa persona. Al margen, yo no la conozco, no puedo testificar, más allá de los documentos y de lo que en el juicio público, oral y contradictorio puede expresarse, de si ella es o no es. Pero en lo que eso se averigua, hablamos todos los días del caso, hablamos todos los días del caso. Entonces esas son de las cosas que el Ministerio Público tiene que evaluar siempre antes de dar un paso de acusación contra cualquier persona. Hay posibilidad, machete con ello. No hay posibilidad. Deje eso así. Cuando usted consiga, como hacen los estadounidenses, cuando usted tenga todos los elementos en su mano, entonces usted procede, aunque sea 40 años después, porque ahí el resultado se da. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa.